Bueno, esencialmente nosotros hemos tenido la inquietud de presentar este proyecto a través del trabajo que realizamos en Cáritas. En Cáritas nosotros cumplimos un rol de asistencia a las necesidades más urgentes, pero también tenemos el objetivo de lograr el desarrollo humano. Entre los datos que recolectamos en Cáritas hemos detectado que en nuestra población existen muchos analfabetos. Además, el censo del 2010 establecía que en Apóstoles existían 1.280 analfabetos hace 10 años y no consideraban las personas con primaria incompleta. El analfabetismo afecta al desarrollo de las personas, tanto en sus posibilidades de crecimiento, personalidad, inteligencia, trabajo de buena remuneración, afecta a la familia y afecta a la sociedad todo. Entonces surgió la inquietud de elaborar este proyecto para lograr la declaración a fin de año. Si cumplimos los requisitos que exige el Ministerio de Educación de tener alumnos adultos que terminen el ciclo primario, el Ministerio de Educación certifica a Apóstoles como un municipio sin analfabetos. Para eso necesitamos la colaboración de todos los actores sociales. Las iglesias, no solamente la iglesia católica, todos los credos, las escuelas del Ministerio de Educación, las empresas que tienen trabajadores que tal vez les falta uno o dos años para certificar en la escuela primaria, el voluntariado, todos los vecinos estamos implicados porque eso va a significar no solamente un beneficio para la persona que certifique, sino un beneficio para toda la comunidad. Porque no solamente se evalúa la pobreza por el ingreso económico, sino por su maduración emocional, psicológico, por la inteligencia, por el desarrollo que tiene. Eso va a beneficiar a todo Apóstoles. ¿Esto se presenta únicamente aquí en Apóstoles o Cáritas lo hace también en distintos puntos del país? En este momento ha sido una inquietud de Cáritas Apóstoles porque como nosotros empezamos a utilizar una ficha de registro de todos los datos, datos de importancia social más los datos que es importante para nosotros porque ahí certificamos las entregas de las donaciones de las personas. Nosotros somos simples intermediarios entre lo que nos donan las personas y lo que entregamos a la familia. Entonces con esos datos surgió la inquietud de decir, ¿podemos trabajar en esto? Porque la comunidad de Apóstoles tiene los recursos. No necesitamos inversiones extras. Tenemos escuelas, tenemos voluntarios, tenemos empresas, tenemos todo. Simplemente tenemos que sumar. ¿Y los datos que manejan muchas personas adultas y niños también que no tienen...? Exactamente. Además, vamos a trabajar con salud porque salud con atención primaria, con los promotores de salud, conocen sus barrios, conocen sus familias y tienen los datos. Es fundamental de que cada ciudadano que sepa que su vecino, su primo, su tío, alguien no ha completado la escuela, que aproveche todos estos recursos que tenemos para que tenga su certificación de escuela. Ahora, para todos nos piden, no solamente la escuela primaria, nos piden la escuela secundaria. Estamos en el siglo XXI, necesitamos capacitación. Así que sobre una población de 40.000 habitantes, aproximadamente un porcentaje interesante... Sí, según el censo del 2010 eran 1.268 analfabetos, sin contar los que no habían concluido la escuela primaria. En los datos que nosotros recopilamos de las beneficiarias que concurren a Cáritas, el 50% de las personas que concurren a Cáritas son analfabetas o primaria incompleta.